¡Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí para festejar en este servicio, junto a ustedes también, por un año más que Dios les ha concedido, estar en pie en esta batalla y en esta carrera que tenemos en Cristo. Agradecer al Señor porque les ha guardado, les ha cuidado y les ha bendecido junto al Pastor Javier. Y así también estuvimos orando para que Dios ayude en la restauración de la pastora, la cual se vio afectada de su salud. Y también es un momento lindo de poder estar junto a los pastores de las iglesias de aquí de Curranque y compartir con ellos también este momento, con quien hemos compartido en algunas actividades y hemos estado juntos y ha sido motivo de bendición para Curranque. Bien, es una bendición, pero a la vez también una responsabilidad. Habiendo más pastores, ministros del Señor, que podían estar en este lugar, me ha sido concedido a mí la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo que está aquí y que tiene la misión de preparar a la iglesia, de conducir a la iglesia en esta evangelización mundial y de prepararla para el encuentro con Cristo, Él sea quien nos hable, Él sea quien nos bendiga en una forma especial. Quiero que abra su Biblia en el libro de Ecclesiastes, en el capítulo 3, Ecclesiastes capítulo 3. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Cada hermano, hermana que está aquí, no se mueva. Espere que el servicio termine. Jacob nos da una buena lección. Él no abandonó la batalla. Él peleó la batalla cuando aún ya la mañana venía, no soltaba al ángel. Y le decía, yo necesito tu bendición. Me voy a encontrar con mi hermano. ¿Quién me persigue? ¿Quién me busca para quitarme la vida? Pero si tu bendición está conmigo, Él no me va a tocar. Así que él peleaba para que Dios le diera la bendición, para que Dios lo guardara. Y sabiendo que si Dios lo bendecía, nadie lo iba a poder tocar. Estamos en tiempos de testes y plagas que azotan la tierra. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estamos exentos. Que nos toquen también. Pero si la bendición de Dios está en nosotros, ella también trae protección. Y vamos a poder salir airosos en estos últimos días, que la tierra está siendo azotada, con Cristo subiendo a las alturas para gozar para siempre. Si encontró, le ruego ponerse en pie para que honremos la palabra de nuestro Señor, la que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Gloria al Señor. Quiero que le tire su rostro un momento porque vamos a orar. Como decía mi hermano también, hemos estado trabajando y por ahí hay un pequeño desgaste en la garganta. Poder leer y a la vez escuchar al predicador diciendo estas palabras. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Alabado sea el Señor. Y aquí dice, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar. Todo tiene su tiempo. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Quiere decir que hay un tiempo de Dios para el hombre. Y hay un tiempo en el hombre para Dios. Alabado sea el Señor. Un hombre, un agricultor que sembró su trigo en una estación del año que no era la que se acomodaba al trigo que él estaba sembrando. Hay trigo de invierno y hay trigo de primavera. Pero él sembró el trigo de invierno en la primavera sin saber cómo iba a venir el tiempo. Y cuando vino la sequía, vino la primavera. La primavera fue muy seca y la sequía le quemó el sembrado. Y él se dolía muchísimo porque había perdido mucho en su siembra. Dios nos ayude a nosotros. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como los suyos no le recibieron, Dios le dio un tiempo a los gentiles. Dios le dio la cara a los gentiles cuando los gentiles solamente miraban de lejos y no podían ver el rostro del Señor. Y Pedro los miró a nosotros y dijo, ellos son inmundos, son como los puercos. Y por lo tanto no me puedo juntar con ellos, no me puedo unir con ellos. Pero Dios le dijo, no le llames nunca más e inmundos. Porque de aquí en adelante el rostro de Dios se volvió a los gentiles para bendecirlos como había bendecido a su pueblo de Israel. Gloria al Señor. Así que este es el tiempo de los gentiles para encontrarse con Dios, para servirle a Dios y para prepararse en el Señor para el encuentro con Cristo Jesús en las nubes del cielo. No habrá otro tiempo. La Biblia señala que Dios le reveló a Daniel 70 semanas. Y de las 70 semanas se cumplieron 69 y una semana está pendiente. Por lo tanto Pablo dice, mirando a los gentiles que se convertían, mirando que el pueblo de Israel tenía celo, le dijo a sus hermanos, ¿acaso Dios ha abandonado a su pueblo? Y cuando todos miraban con unos ojos grandes que los gentiles estaban siendo bendecidos, él les dijo, en ninguna manera, en ninguna manera. Porque cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios devolverá a su pueblo. Pero Dios retomará la última semana con su pueblo cuando Dios haya levantado, haya arrebatado el máximo de los gentiles. ¿Cuánto alaban al Señor? Quiere decir que cuando Dios se volvió a nosotros, la bendición no es poca. La bendición es abundante. Así que padres, si sus hijos no están en el Evangelio, hay una promesa para que usted los reclame. La bendición es abundante porque no es solamente para usted, padre, sino también para sus hijos, para sus seres queridos. Si el esposo no tiene a la esposa en el Evangelio, o viceversa, tiene que orar, tiene que reclamar las promesas de Dios, porque las promesas, cree en el Señor Jesucristo, le dijo al carcelero de Filipo, la hacemos nuestra también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen que muchas veces la señora es un poco indomable, o el caballero, o los hijos? Pero tenemos al que está en los cielos, el que vino a la tierra, y cuando él vino a esta tierra, él se despojó de todo, humillándose hasta los humos, muriendo en la cruz del Calvario. Dios lo levantó de allí, lo sentó a su diestra, y le dio poder y autoridad, sobre todo principado y potestad, de los que están arriba, y los que están aquí, y los que están debajo. Quiere decir que Cristo tiene autoridad sobre los ángeles, tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás, tiene autoridad sobre el hombre, y aún de los que están allá abajo, los que han muerto. Él tiene poder. Gloria a Dios, Dios nos bendiga. Y si Él tiene el poder, ¿quién va a resistirse? Gloria a Dios, cuando oramos, Él toca, y nadie se resiste, y viene toda persona al encuentro del Señor. Les digo esto porque quiero hablarles acerca de cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Dice la palabra, 70 años pasaron en el cautiverio el pueblo de Dios. 70 años, cuando ellos llegaron allí, muchos de ellos empezaron a orar, Señor, gracias, hemos sido traídos a este lugar de esclavitud, pero gracias porque ya regresamos. Y como la gente se animaba unos a otros, no te preocupes, ya vamos a volver a nuestra tierra, los profetas se levantaron y empezaron a profetizar entre ellos un pronto regreso a Jerusalén. Pero la palabra del Señor dice, todo tiene su tiempo. Hay tiempo en que Dios trata con el hombre y lo bendice, y hay tiempo en que Dios disciplina, corrige la vida del ser humano. Cuando Dios disciplina quiere decir que es un tiempo de aflicción, una aflicción económica, una aflicción corporal por una enfermedad, una aflicción en el matrimonio, en la familia, cualquiera sea la aflicción, Dios la permite para que nosotros crezcamos en la confianza que tenemos delante del Señor. ¿Cuántos están pasando por aflicciones? Dios lo está preparando para darle una bendición mayor, porque dice que después de la prueba viene la bendición. Así que cuando pasamos por una aflicción, quiere decir que Dios nos está preparando para una bendición mayor. Alabados el Señor. Y entonces, Dios levantó, levantó allí, hermanos, al profeta para hablarles de que el pronto, el regreso no sería tan pronto como ellos lo esperaban. Ahora, ¿por qué no regresaron de inmediato? Porque ellos no pusieron su confianza en el Dios a quienes le habían servido sus padres. Ellos tenían una historia muy linda, como la historia que tenemos nosotros, la iglesia. Ellos tenían una historia de que como Dios los había sacado de Egipto y los había llevado a través del desierto hasta el día que poseyeron la tierra. Dios les dijo, le voy a dar la tierra de los cananeos. Ellos dijeron, amén, vamos. Pero no sabía que había que conquistarla, que había que pelear la batalla y había que ganarla. Alabados el Señor. Así que Dios los bendijo y eso estaba en la historia de todo lo que Dios había hecho con ellos y se alegraban muchísimo. Y les servían los hijos y los hijos y así las descendencias a través de las generaciones alababan a Dios por lo que Dios había hecho con sus padres. ¿Qué cosa no ha hecho Dios, cierto? ¿Cómo nos tajó el evangelio? ¿Cómo llegó el evangelio? ¿Cómo el apóstol se fue predicando por toda Asia Menor? ¿Cómo se tajó el evangelio a Chile? ¿Cuánto sufrieron los primeros cristianos para poder llegar a plantar iglesia? Y hermano, a formar la iglesia de Cristo, ¿cuánto sufrieron? Nosotros tenemos la historia de cuánto sufrieron nuestros padres en la fe. Para que nosotros hoy tengamos la continuidad de lo que es la evangelización y lo que es la formación de la iglesia. Dios los bendiga. Alabados el Señor. Y eso es lindo, eso es hermoso. Porque el que estuvo con nuestros padres también está con nosotros. Y el reto que le hizo Dios a los padres es mayor para nosotros. Porque le dijo mayores obras a ley porque yo voy al Padre. Dios los bendiga. En estos días no solamente la sombra de un siervo de Dios y un hijo de Dios puede sanar a los enfermos. Dios quiere hacer cosas asombrosas y grandes en estos días para que la gente que está afuera y que nos mira y dice no hay nada extraordinario, ellos puedan ver que Dios nunca queda abajo, nunca queda pequeño. Dios siempre está arriba. Quedamos asombrados porque la Biblia dice que el pecado se aumentará. Y en estos días el pecado está aumentando. La gente está perdiendo el pudor y la moral y se está tratando de legislar para poder unir a las personas del mismo sexo. Cuando antes la gente le daba repunancia por eso, ya no siente repunancia por eso. Y la gente queda asombrada cuánto se ha aumentado el pecado, pero Dios no está debajo del pecado, Dios está por encima. Porque dice la palabra cuando el pecado se aumente, la gracia aumentará. Dios nunca se queda pequeño, Dios está encima siempre. Así que Dios que está con nosotros no ha perdido. Legible o no legible, nosotros no hemos perdido. Porque las leyes que nosotros nos rigen no se legibiló en el Senado ni en la Cámara de Diputados, sino que en el cielo. Y está aquí la palabra del Señor. Ellos legilan para el mundo pecadores, pero ya Dios nos dio su promesa y su palabra para que nosotros caminemos en esta vida. Hagan ellos lo que hagan, nosotros vamos a seguir el consejo de Dios. Porque los que ya hemos abrazado la fe, estamos bendecidos. Tenemos un hogar lindo, tenemos una familia preciosa. Que la gente la envidia, hermanos, porque Dios nos ha bendecido de forma especial. Y entonces, pasaron 70 años esperando. Dentro de esos 70 años los músicos, los músicos recibían la burla porque no fue fácil. Dice, canten, pues canten a su Dios, le decían. Los que los tenían en el cautiverio. Y ellos colgaban sus instrumentos debajo de los cauces y lloraban. ¿Cómo vamos a cantarle a nuestro Dios? ¿Cómo le vamos a bendecir su nombre si estamos esclavos? No somos libres. La Biblia dice que los libres alaban a Dios. Y ellos no se sentían en esa libertad. Estaban oprimidos porque los dioses que habían allá en Babilonia no eran los dioses, el Dios a quien ellos alababan. Las costumbres de los pueblos eran muy diferentes y la presión era terrible. Que ellos no se sentían en la libertad de cantarle. Además se sentían culpables por haberle fallado a Dios y no se atrevían a cantarle. Alabados sean Señor y sufrieron, y sufrieron. Pero ese sufrimiento Dios los fue procesando, Dios los fue limpiando. Dios se fue revelando a ellos y les fue mostrando su voluntad hasta el día del rey Ciro. Dios le puso a Ciro en su corazón, a este rey gentil, Dios le puso. La necesidad de que vaya el pueblo de Dios a recontruir la ciudad de Jerusalén y que recontruyan la casa. Alabados sea Dios. Y si no dice, Dios me ha bendecido, Dios me ha extendido, mi reino llega a tocar muchos pueblos, muchos pueblos. Pero siento en mi corazón que Dios me está pidiendo que le restable, que recontruya la casa que ha sido destruida en Jerusalén. Mire lo que hace Dios. 70 años cuando parecía que nunca iban a poder regresar y que nunca iba a haber una oportunidad. Dios dijo, ha llegado el momento. Ha llegado el instante. ¿Qué se proponía? Dios no podía dejar de tratar con su pueblo porque no había consumado lo que realmente estaba en su corazón. Dios quería mantener este pueblo hasta la venida del Cristo. Para que cuando llegara el Cristo ya los ojos de las naciones no tuvieran que estar puestos sobre Israel, sino ahora sobre Cristo. Pero era necesario que esta nación llegara hasta los días de Cristo. Así que él trató con ella. Y el rey Ciro entonces llamó a la gente, dijo, ¿cuántos hay aquí, apesar de umbrados, cuántos hay aquí tristes, cuántos hay aquí que se han soñado con la ciudad de Jerusalén, cuántos se han soñado con la casa de Dios, cuántos cuando salieron allá no alcanzaron a verla, sino el humo que subía hacia el cielo. Pero esa casa está destruida y la ciudad está destruida y sus murallas han sido derribadas y esa ciudad está abandonada. ¿Cuántos hay aquí de los hijos de Dios que quieran ir a reconstruir la casa de Dios? Y los animó. Y se levantó Sorobabel con casi 50 mil, entre 49 mil personas emprendieron el regreso a Jerusalén. Alabado sea Dios, a reconstruir su ciudad y principalmente con una visión, construir el templo. ¿Por qué el templo? Porque ellos podían reconstruir la ciudad, pero si Dios no encontraba un lugar donde morar, donde posar, Él no podía habitar. Y los hijos de Israel sabían que ellos podían estar muy bien, pero si no estaba Dios con ellos, de nada les servía. Así que ellos fueron con la visión de hacerle casa, que vuelva el Dios de nuestros padres, que vuelva el Dios de la promesa, que vuelva aquel que nos sacó de Egipto a nuestros padres y le dio a estas tierras, que vuelva para bendecirnos. Dios, cuando Dios le dio las espaldas a ellos, ellos lo perdieron todo. Sus enemigos se ensañaron sobre ellos y lo perdieron todo. Pero ellos necesitaban que se vuelva, porque ellos vieron que cuando Dios se volvió para bendecir a David, entonces terminaron con la opresión que había de los filisteos y el pueblo tuvo paz. Que Dios nos bendiga en esta hora. ¿Cuántos quieren que Dios esté siempre con nosotros? ¿Quiere que esté en su hogar, en su matrimonio, en su familia? Claro, porque un matrimonio sin Dios no tiene felicidad, no tiene dicha. Lo que le da la bendición, lo que le da la satisfacción o la dicha al matrimonio es que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que bendijo a la primera pareja, ahí esté en el hogar, en la familia. Cuando Él está allí, todo es lindo, todo es hermoso. Hay dificultades, por cierto, pero todas tienen soluciones. Alabamos al Señor. Y no hay que mirar para el lado, no hay necesidad. Dios nos enseña a amarnos, a perdonarnos y a continuar hacia adelante. Y ellos vinieron y construyeron. Y cuando ellos construyeron, pasaron 20 años, 20 años, en que Dios tocó el corazón de Edra, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su oportunidad. La primera oportunidad le tocó a Zorobabel, pero ahora le tocó a Edras. Edras sintió el impacto en su corazón, que Dios lo llamaba, y le dijo, la casa está vista. Está construido el templo, pero falta que vaya alguien y la ordene y establezca el servicio, el culto al Señor. Y vino Él, y estableció, y ordenó, y estableció el culto al Señor, y hubo gran bendición. La bendición que Dios le dio a ellos, la escucharon los enemigos, y dijeron, esto han vuelto acá otra vez. Y no se les puede permitir que ellos vengan a reconstruir su ciudad, porque ha sido una ciudad rebelde. Que se revela contra los reyes de la tierra, contra los dioses de la tierra. No hay que permitirle, y habían fuertes luchas. Ellos tenían construida parte, levantada parte de la ciudad. Fueron la gente levantando sus casas. Levantaron el templo, pero faltaba algo. No tenían protección. La ciudad no tenía protección, y Jerusalén tenía muchos enemigos al otro lado del río, que los amedrentaban. Y ellos necesitaban un muro que les protegiera. Y entonces había un siervo de Dios, sirviendo allá en el palacio del rey. Era el copero, era el que le servía. Era el que le servía al rey, y el que probaba antes de que el rey sirviera. Así que la misión de Nehemiah era muy especial. Era poner su vida por el rey. Así que cuando se preparaba el alimento, Nehemiah tenía y probaba. Y si no se moría Nehemiah, el rey comía el alimento. Y se preparaba el vino, la bebida por el rey, y venía Nehemiah y la probaba. Y si Nehemiah no se moría, el rey bebía. Dios nos ayude. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Por eso se dice que Nehemiah tiene un parecer muy hermoso a Cristo. Porque Cristo puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Antes que usted esté sentado aquí en el templo de la iglesia, antes que agarre su instrumento y la nave, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que usted tenga la libertad y nadie lo apunte con el dedo. Porque si alguien lo apunta con el dedo, Él va a decir, Padre, yo di mi vida en la cruz del Calvario por Él. Yo le agradezco a Inglés por Él. Yo lo he perdonado. Y entonces dice la Biblia que Dios es con nosotros. ¿Quién contra de nosotros? Cuando ganaban en esta hora. Aleluya. Y entonces Dios le puso a Nehemiah la necesidad porque Nehemiah escuchó lo que allí estaba sucediendo. Y Él sintió entonces en su corazón, pero no se atendía a decirle al Rey. Así que se puso a orar y a ayunar y luego fue al Rey. Y el Rey lo vio triste. Lo vio triste porque ¿quién no se pone triste cuando la obra de Dios no va bien? Cuando la iglesia del Señor no va bien, ¿quién no se pone triste? Si la Biblia dice que Dios habita en la unidad, en la armonía de su pueblo. Porque cuando el pueblo está unido, está armonizado, hay alabanza, hay cánticos. La gente levanta sus manos y alaba a Dios. Y Dios desciende a través de su espíritu. Y hay bendición para nuestra vida. Y lo que estaba débil se fortalece. Y lo que estaba acogiendo se sana. Y la iglesia avanza hermosamente. Y las fuerzas del mal son aplastadas. Y Dios nos da una victoria grande y arrolladora sobre las fuerzas del mal. Y ahí estaba el hechicero tratando de oprimir a la iglesia y confundirla. Y ahí estaba el brujo invocando a los demonios para que oprima a la iglesia. Cuando Dios desciende y nos ofendice, el diablo pierde. Los brujos se quedan sin su respuesta. Y los demonios no se atreven a responderle a ellos porque Dios los detiene. Fuimos llamados para vencer. Así que si ustedes están en pie, no es por su fuerza. No es porque es por lo lindo o lo feo que seamos. Es porque Él está con nosotros. Gloria a Dios. Dios nos ofendía. Es porque Él está con nosotros. Por eso dice la palabra, toda gloria al Señor. Porque lo que somos se lo debemos a Él. Lo que tenemos se lo debemos a Él. Lo que vamos a hacer se lo debemos a Él. Y Él tomó entonces, después de que Edra salió con otra delegación o con otra compañía de regreso a Jerusalén, Él también salió. Bendecido. A construir los muros de la ciudad. Dice, yo voy a ir a construir los muros. Ya construyó alguien, reconstruyó la ciudad, construyó el templo. Ya le fue a poner orden y a levantar el culto al Señor. Yo voy a ir a darle la protección que necesita la ciudad. Y Él llegó y construyó los muros. Dios nos ofendiga. Él llegó allí y construyó los muros. Y cuando construyeron los muros, hermanos, gruesos y elevados, los enemigos se sintieron derrotados. Aleluya. Se sintieron derrotados. Dios nos ofendiga en esta hora. Cuanto alaban al Señor. Yo quiero decirle, la Biblia dice, todo tiene su tiempo y su hora. Hay tiempo que las iglesias pasan por situaciones difíciles. Y hay momentos en que Dios perdice la iglesia. Yo quiero decirle, porque yo mientras venía en el bus, yo venía orando al Señor. Y venía orando, dame una palabra. Si ellos me han invitado, dame una palabra. Dime algo que yo les quiero hablar a ellos en su nombre. Y yo vengo aquí en el nombre del Señor para decirle que este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en que Dios quiere bendecir la iglesia de una manera grande y gloriosa. Alabado sea Dios. Las cadenas fueron rotas aquí. Las dificultades fueron destruidas aquí. Y ahora ya no hay cadenas atando. Si no, hay cadenas. Dios me mostraba que había cadenas que estaban colgando. Las cadenas se rompieron, pero nadie las ha quitado. Y esas cadenas están ahí. Y cuando yo las miraba, esas cadenas hacían ruido. Estaban ahí. Ya estaban cortadas, pero esas cadenas hacían ruido. Y todavía llamaba la atención. Que Dios nos bendiga. Pero hay que seguir orando. Señor, envía ángeles que las quiten. Porque nosotros no las vemos, pero el Señor las ve. Los ángeles las ven. Y le pedimos a ellos que las quiten, porque es un tiempo de bendición. Estamos llegando al final de la iglesia. Los días decisivos para cada uno de nosotros. Y Dios está llamándonos a todos. Dios nos necesita a todos. Gloria a Dios. Allí Dios puso al frente a Solabel, a Edra y a Nehemia. Pero allí había mucha gente. Mucha gente haciendo el ladrillo. Acarreando la paja. Llevando allí haciendo el ladrillo. Otros llevando, acarreando hacia la ciudad donde estaban construyendo. Otros pasando ladrillos y poniendo ladrillos y edificando. Todos estaban haciendo la obra. Dios nos necesita así. Todos somos necesarios. Dice la Biblia que el Padre nos pone en el cuerpo. Cuando Cristo nos llama, el Padre nos agarró como sus hijos. Y Él nos puso en el cuerpo, en un lugar que Él sabe que vamos a servir. Dios nos bendiga. Alabados al Señor. Aquí en las construcciones hay ingenieros, hay conductores, hay albaquiles, hay maestros. También hay jornaleros. Y podría decirle el conductor al jornalero, tú no sigues. Porque tú eres insignificante, pero son los que más trabajan. Son los que más trabajan. Alabados en nombre de Dios. Por eso Dios nos ayuda en esta hora. Ellos son los que la sudan en los trabajos y nosotros vemos los lindos edificios. Pero ahí hubo gente que la transpiró, gente que la sudó. Dios nos ayude. ¿Cuántos han sudado y han transpirado por la causa de Dios aquí en este lugar? Para que la iglesia esté linda como está. Para que la iglesia vaya avanzando. ¿Cuánto han construido a la unidad, a la armonía de la iglesia? ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora quiero decirle esto. Cuando ellos fueron a construir, ¿por qué demoraron 20 años? Porque cuando en los primeros 5 años ellos estaban construyendo, entonces se levantó el enemigo y los quiso desanimar. Y se levantó el enemigo y los empezó a desanimar. ¿Qué van a hacer ustedes, miserables, pobres? Mire de dónde van a sacar para construir su ciudad. Mire que han venido a construir su ciudad, su templo. ¿Y de dónde van a sacar? Si ustedes no tienen nada. Los que están aquí, los que quedaron del cautiverio, están pobres, miserables. Y los que regresaron, ¿con qué regresaron? ¿Cómo van a construir? Ellos no sabían que hay un Dios que provee. Hay un Dios que bendice. Ellos no lo sabían. Alabados del Señor. Por eso Dios nos ayuda a nosotros. A veces, cuántas veces pensamos. Oh Dios, trae un agricultor. Trae a la iglesia. O un empresario. Trae al Señor a alguien. O permite que alguien se saque el quino o el otro Señor. Pero muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Y peso a peso. El que trae 100 pesos. El que trajo 200 pesos. El que trajo 500 pesos. El que trajo mil. El que dio hasta 10 mil o 20 mil. Así se fue juntando. Así se fue juntando. Y se va levantando la casa de Dios. Y la iglesia va avanzando. Y se van estableciendo obras en diferentes lugares. Y Dios va siendo glorificado. Y Dios nos cuesta. No hay nada fácil. No hay nada fácil. Pero no hay nada imposible. Alabados del Señor. Hay dificultades. Pero también hay bendición. Porque hemos necesitado orando. Y Dios dice. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Porque en el Señor hay siempre la abundancia. 15 años estuvieron detenidos. Que no podían avanzar. Porque se murió. Pero no es fío. Y entonces no había quien respalde. Lo que se había promulgado. Lo que se había escrito. ¿Quién le había dado autoridad? ¿Quién le había dado permiso? A los judíos para que regresen a su tierra y reconstruyan. Ya no estaba el que les había respaldado. El que les había enviado. Y entonces cuando se detuvieron por 20 años. O sea, se detuvieron una cantidad de tiempo. Entonces Darío. Darío se preocupó. El Medo se preocupó. Y dijo. Busquemos. Busquemos. ¿Quién ordenó? ¿Quién fue? ¿El qué? ¿El que les dio el permiso? Y se encontraron que Ciro lo había ordenado. Estaba escrito allí. Cuando Ciro decía. El Dios. El Dios que me ha bendecido. El Dios que me ha dado dominio. Él me pide que me construya casa. ¿En qué cruzaremos? Cuando eso lo oyó. El Rey Darío. Que eran muy amigos. Entonces le dijo. Muy bien. El Rey Ciro los ordenó. Así que él. Él envió carta. Y le dio respaldo. Y envió bienes. Y ordenó a los que estaban al otro lado del río. Los que estaban echándole ruido. Para que no construyan. Le dijo. Ustedes que lo están amedrentando. Ustedes lo van a bendecir. Ustedes le van a ayudar a construir su casa. Aleluya. Cuánto alaban a Dios. Por eso es que le lavamos. El diablo se levanta. Y pareciera que lo miramos para arriba. Pero está tan pequeño. Como cuando Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Él no hace más que ruido. Nada más que ruido. Porque ya está vencido. Está derrotado. Parece que se levantara muchas veces. Pero la vida dice que ya lo tiene Cristo debajo de nuestros pies. Cuánto le alaban. O sea. Lo que estoy diciendo. Es que si el Señor tardara 5, 10 o 15 años más. Porque no lo sabemos hasta dónde va a durar. Su amor, su misericordia. Hay que estar en pie. Hay que estar en pie hermanos. Hay que estar en pie. Siervo de Dios. Hay que estar con el mismo entusiasmo. Con la misma fe. Con la misma confianza. Pero el Señor. Se levanten y hablan los demonios. Hagan ruido. Hagan guerra. No importa. El que está con nosotros ya los venció. La victoria es nuestra. Aleluya. Y ellos continuaron y terminaron la casa. Y Dios envió a Edras. Y cuando Edras llegó a reconstruir. No solamente encontró enemigos. Y eso yo quiero que me disculpen. No puedo evitar de decirlo. No pasará aquí. Pero pasará en algún lugar. No se encontró Edras. Que los enemigos estaban al otro lado del río. Sino que estaban también entre ellos. Oh, alabanza sea Dios. Dios les bendiga hermano. Es que este corazón traiciona al ser humano. Este corazón que Dios ha escogido. Y lo ha alabado. Y lo ha limpiado. Y Dios dijo a los hijos. A los suyos. Ya no. No, no, no. No voy a habitar dentro de las cuatro paredes. De los hermosos edificios que ustedes me hacen. Porque ahora yo he construido mi propio templo. Y entonces él apuntó a nuestro corazón. Y él habita aquí en nuestro corazón. Cuando él está reinando aquí. Todo es hermoso y es lindo. Porque nuestros pensamientos. Todos nuestros actos. Todo va repunta en bendiciones. Pero en un momento nos debilitamos. Porque el diablo nos saca los ojos del Señor. Y nos debilitamos como Pedro. Y empezamos a perder la confianza y la pena del Señor. Y nuestro corazón empieza a traicionarnos. ¿Cuántos se han sentido traicionados por tu corazón? No encontramos muchas veces a nuestros hermanos. Que se desvían del camino de Dios. Y que después vienen llorando. No entiendo cómo sucedió eso en mí. No sé cómo llegó a pasar eso en mí. Si Dios me bendecía. ¿Cómo fue que fui a ponerme en contra de Él? Pero quiero decirle que todos estos años que yo he estado afuera. Yo no he podido dormir. Yo no he podido ser feliz. Yo salgo de mi casa a mi trabajo con miedo. Porque no sé si el Señor va a venir en ese momento. Y me voy a quedar. O si me van a atropellar y me voy a morir. La gente vive con temor. Porque Dios está reclamando. Tú eres mío. Tú no eres de este mundo. Tú eres mío. Tú no eres de Satanás. Tú eres mío. Tú no estás derrotado. No. Tú estás herido. Pero tú eres mío. Si tú vuelves a mí, yo te restauro. Yo te levanto. Yo te salgo y te bendigo. Fue lo que Dios le dijo a Jeremías. Alabado sea el Señor. Y le tocó. Entonces, después de la fiesta linda. Cuando ellos se organizaron y alabaron a Dios. Y Dios se movió entre ellos. Cuando empezó a subir nuevamente, hermano, los sacrificios. Se quemaba. Allí la carne y el humo subía delante de Dios. Y Dios hacía. Mi pueblo se ha reunido. Mi pueblo ha vuelto a mí. Mi pueblo me celebra fiestas. Mi pueblo me trae sacrificios. Y Dios lo miró. Y cuando Dios lo miró, vio un cordero allí en el altar que se estaba quemando. Y cuando Él lo miró, Él no miró a ese cordero con lana. Sino que miró hacia adelante y vio al cordero de Dios que estaba en la cruz del Calvario. Diciendo, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Y cuando Él lo miró, ya no vio pecado en el pueblo de Dios. Y Dios vino y los bendijo. Y tuvieron un avivamiento maravilloso. Un avivamiento glorioso. Que Dios nos bendiga. O sea que cuando Dios lo mire a usted, no lo va a mirar a usted. Va a mirar a Cristo en usted. Va a ver a Cristo en su vida. Y cuando vea a Cristo en su vida, aunque usted, aunque usted haya tenido algún desliz, Él lo miró y no encontró ninguna falta. No encontró ningún pecado. Porque no lo miró a usted, miró a Cristo en usted. Pero como el Espíritu Santo está en nosotros, Él redargulle. Él convence. Y nadie se queda con lo que no le pertenece. Amén. Nadie se queda con lo que no le pertenece. Porque el pecado no nos pertenece. El pecado es del diablo. Él no es de Dios. Así que cuando nosotros cometimos algún error, caímos en las rodillas como hijos de Dios. Señor, perdona mi falta. Perdona mis errores. Tú sabes que yo no te quiero fallar. Pero Señor, no entiendo por qué pasó esto. Y entonces viene Dios y nos perdona. Nos limpia. Y nosotros continuamos adelante. Y el diablo viene y dice, mira, te conozco, te conozco. Pero el diablo del cielo dice, sí, tú lo conoces por fuera. Yo lo conozco por dentro. Allá hay regocijo en la vida del caliente. Entonces vino el que tenía que armarle la protección. Dios los bendiga. Vino Neemías a ponerle protección. Porque si no estaban muy vulgar. El enemigo vendría, los sacadores vendrían y les arrebatarían y los pondrían, después de aquella bendición, tristes. Entonces dijo, no, yo no voy a dejar que estén tristes. Yo voy a ir y les voy a levantar el muro para que la ciudad tenga protección. Dios los bendiga. Ahora si nosotros miramos, Dios levantó ministros. Hay ministros en la casa de Dios, ¿no? La Biblia dice que Dios levantó cinco ministerios. Cinco ministerios para darle una perfección a los creyentes y para darle una derrota arrolladora a Satanás. Aleluya. Y Dios levantó en la iglesia coro. Y hay quienes cantan al Señor. Quienes le alaban, quienes le bendicen. Pero también hay quienes interceden y quienes oran. Y así se construye la casa de Dios. A través de alabanza. A través de la visión. A través de la visión. A través de la personalidad, del carácter, de la iniciativa propia del ministro, al cual Dios ha llamado, Dios empieza a organizar. Aleluya. Empieza a organizar lo que realmente va a ser una bendición para Curranque, una bendición para la comuna, una bendición para la región, una bendición para la nación. ¿Cuánto alaban a Dios? Y entonces ahí se estableció un coro. Porque el ministro dice, ¿cómo vamos a hacerlo si no hay quien cante? Tiene que haber alguien que cante, porque Dios amita la alabanza de su pueblo. Y retrocedimos en la historia y vemos que David tuvo una victoria grande cuando solamente alabaron a Dios. Y cuando Dios llamó a Gedeón, él no llevó un ejército grande, se llevó 300 personas y no agarró una espada y la metió en la funda y se fue, sino se llevó un cántaro con una tea ardiendo y un cuerno. No era una trompeta, ni era un saxofón que le iba a tocar, un cuerno de carnero era su instrumento de alabanza. Y ellos fueron y se pararon arriba en la colina y rompieron el cántaro, rompieron el cántaro porque la tea venía adentro. Y la tea no podía alumbrar, no podía salir el fuego hacia afuera si no se rompía el cántaro, venía adentro el fuego. Había que romper el cántaro para que entonces se libere el fuego que estaba en la... Sí, pero era una... dice una tea, no se puede decir una... había una antorcha, muy bien. Entonces él levanta la antorcha y el fuego sale y está ahora hacia arriba iluminando. Y cuando todos lo hicieron, la gente se vio rodeada, dijo, hay enemigos por todas partes, miren el ejército. Y todos tocaban y alababan a Dios y hubo un estruendo tan grande que se confundieron y se mataron unos a otros. ¿Se da cuenta lo que hace Dios cuando ustedes alaban? Las fuerzas del mal se confunden. Y Dios nos da una victoria grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Dios viene y establece los que le alaban, los que le cantan y ahí todos coreamos y cantamos. Pero también viene Dios y escoge a los que interceden, a los que oran. ¿Cierto? Gloria a Dios, a los que interceden, a los que oran, Dios los llama. Porque la obra de Dios avanza, la obra de Dios se levanta a través de oraciones. A través de intercesiones, a través de alabanza, la obra de Dios se levanta. Y más cuando aún a nuestra oración le agregamos el ayuno. Y cuando al ayuno le agregamos la palabra de Dios, no solamente llegamos al cielo, nos fortalecimos nosotros también para continuar hacia adelante. Y hermanos, si bien es cierto, todos cantamos, ¿cierto? Todos cantamos. Afuera hay gente que canta. Yo vi a varias personas que intentaron ser cristianos y cantaron para los cristianos. Igual nos revolucionaron, pero no permanecieron porque no eran de los nuestros. Cuando les faltó el dinero y la fama se volvieron al mundo que los había levantado y los había formado. Y dejaron a Dios a un lado. Dios nos bendiga. Usted no está ahí cantando para que Dios venga y le dé mucho dinero. Usted está ahí cantando porque Dios nos salvó y usted está ahí. Y alguien dice, bueno, no tenemos cómo pagarle y le vamos a pagar a Dios con alabanza. No hay cómo pagarle. Pero nuestra gratitud yo la acepta. Cuando nosotros decimos, no tengo oro ni plata para darle porque es el dueño de todas las cosas, pero le rendiré mi adoración, mi alabanza. Cuando dice adoración, está diciendo que nosotros reconocemos que Él es soberano. Que Él es soberano y Señor de nuestras vidas. Y nosotros nos doblamos ante Él y decimos, tú no solamente eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, también eres mi Señor. Yo te reconozco como mi Señor y lo adoran. Eso es alabanza. Eso es lo que Dios está buscando. Quienes le reconozcan que Él es el Señor y que es el dueño de nuestras vidas. Intercesión. ¿Qué es un intercesor? A alguien que Dios agarró y lo levantó. Porque un intercesor no es aquel que está acá abajo. El intercesor lo levantó. Porque los sacerdotes eran aquellos que intercedían en el tiempo pasado, en el tiempo del Antiguo Testamento. Y entonces Dios agarró una línea de los hijos de Israel y los hizo sacerdotes de Dios. Y los agarró y los levantó. Los levantó. Imagínense, nosotros de aquí no podemos ver hacia afuera. Pero párese arriba del techo y usted va a mirar y posiblemente tenga una visión. Pero si usted va ahí, se para en un lugar más alto, usted no va a tener quien detenga su mirada y usted va a poder ver toda la ciudad. Así hizo Dios. Dios dijo, los levantó entre el cielo y la tierra y los puso ahí. Y dijo, ustedes van a ser mediadores entre sus hermanos. Porque ustedes van a traer a Dios, a los hombres, y van a llevar a los hombres a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto lo están haciendo? Señor, ten misericordia de mi hermano. Señor, tú dices tu vida por él. No dejes que se cierren. Ahí está saliendo con lágrimas y afligiéndose como si él estuviera en esa condición. Y él está mirando allí, oh, Señor, no. Él está avanzando. Él se levantó y se fue allá y dijo, si no lo restauran, mi hermano, se va al infierno. Y en el infierno no es una dicha, no es una felicidad. Allá es una angustia enorme. Porque allá vienen los demonios y los golpean. Cuando ellos claman a Dios, vienen los demonios y los golpean allá. Y se burlan de ellos. Tú tuviste tu oportunidad en la tierra. Donde podías cantar, donde podías alabar a Dios, donde podías ser feliz. Pero aquí no está Dios. Dios está allá en la tierra y está allá arriba en el cielo. Pero aquí no está. Aquí estamos nosotros. Así que aquí tú nos vas a levantar la balza y los afliges. Y ellos lloran y piden misericordia. Una y otra vez, una y otra vez. Y pasa un año pidiendo misericordia. Y pasan dos años y pasan tres años. Y va a pasar la eternidad pidiendo misericordia. Y nadie va a podernos ayudar. Porque allá no hay misericordia. Pero aquí hay misericordia. Aquí hay un Dios que dice que se duele del castigo. Que no quede la muerte para el pecador, sino que el pecador se vuelva de su mal camino y que viva. Y el Señor le dijo a usted, a usted, a usted, a mí. Todo lo que pida del Padre en mi nombre, yo se lo daré. ¿Cuánto está pidiendo la salva? Gloria a Dios. Señor nos lo diga. Así que ahí estamos orando, intercediendo. Y a través de nuestra oración le ponemos protección a lo que Dios ha levantado. ¿Cuánto está orando? Señor, guarda tu iglesia. Libra tu iglesia. Que ningún demonio se mueva. Ningún espíritu inmundo venga a entorpecer las mentes o a impedir tu bendición. Señor, guarda tu iglesia. Dale visión a tu iglesia. Ábrele los ojos porque la vida dice que hay ojos en la iglesia. Hay orejas. Hay pie. Hay manos. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Está diciendo que hay quien tiene una visión espiritual. Porque los demonios no se ven con estos ojos físicos. Pero se ven a través del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos muestra, nos levantamos. Mira, tú que estás ahí adormecido. Vete. Salte de aquí. Porque esta es la casa de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la mano del Señor. Esta es por la cual Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Aquí no te pertenece. Te vas. Dios. Y cuando se va, el Espíritu de Dios llega a esta vida. Sí. Sí, Dios. Por favor, la palabra del Señor. Sí. Sí.